Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta sesión informativa de CoelFuturo. Mi nombre es Lady Velázquez y los acompañaré en esta sesión sobre uno de los temas que quizás son más innovadores en nuestro calendario y es el tema de la postulación de los programas de doctorado. Así que sean todos bienvenidos, sabemos que es un tema nuevo, que es un tema donde probablemente no hay tanta información, así que queremos que este sea un espacio muy enriquecedor donde puedan obtener información de utilidad y lograr una postulación exitosa para este programa. Para lograr ello contamos con Natalia Piedradita, quien nos va a compartir información de utilidad para que ustedes desde ya puedan iniciar su proceso o si ya están en un proceso de postulación puedan culminarlo con éxito. Así que nos vamos a iniciar con la presentación, puede seguir Natalia. Hola Lady y todo el equipo de CoelFuturo. Muchísimas gracias por la invitación para compartir información relevante, como tú decías, sobre los doctorados. Muy buenas noches para todas las personas que se unen en este momento a este webinar. Mi nombre es Natalia Piedradita, soy consultor de educación del gobierno de Victoria en Australia, y obviamente mi rol es un poco asesorar también a los estudiantes de toda la región, no solo en Colombia, sino en América Latina, sobre sus procesos de aplicación a diferentes programas, incluyendo a programas doctorales. Entonces, si bien acabamos de hacer un barrido general de cuáles son esas características fundamentales y algunos de los tips o recomendaciones que nosotros damos a la hora de postulación que pueden ser relevantes para cualquier país que ustedes estén postulando, pues en nuestra agenda también queremos hacer un énfasis de alguna manera también específicamente en el caso de Australia, que puede también, como les digo, ser muy relevante independientemente del país que ustedes estén considerando para su programa doctoral. Así es que esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar, como les digo, de algunas generalidades de los programas doctorales en el mundo, algunas de esas características fundamentales y aspectos relevantes que ustedes deberían tener en cuenta cuando están tomando esta decisión de embarcarse en un programa de educación doctoral y todo lo que esto implica. Luego vamos a hablar específicamente del modelo en Australia, que como les digo, es muy similar a muchos países anglosajones. Y finalmente un poco el ecosistema, específicamente en Victoria, donde también vamos a hablar incluso de algunas oportunidades que ustedes tienen de financiamiento y becas, becas del 100% en algunos casos, y algunos tips al final también sobre cómo presentar su postulación. Y igualmente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde ustedes van a poder hacernos preguntas. De hecho, el Q&A está abierto en la cajita de preguntas y respuestas. Pueden ir poniendo sus preguntas allí también, o al final podemos abrir el espacio para que ustedes también abren su micrófono y nos puedan hacer su pregunta. Probablemente muchas de esas preguntas se van a responder a lo largo de la presentación. Muy bien, entonces vamos a empezar con algunas de las generalidades de los programas doctorales a nivel mundial. Y acá, pues mis slides están en inglés, yo voy a hablar en español, así que de pronto también es una buena manera de practicar la segunda lengua. Pero cuando hablamos de la visión general de los programas doctorales en Colombia y en el mundo, pues nos encontramos con un concepto global que es muy claro y es la promoción del avance del conocimiento y la investigación en diversas áreas académicas. Entonces acá de nuevo hay unos aspectos fundamentales muy relevantes que debemos tener en cuenta. Primero que todo es la excelencia académica. Los programas de doctorado pues están diseñados para fomentar la excelencia académica y la originalidad de la investigación. Y pienso que esto es supremamente relevante porque cuando uno está poniendo una propuesta para su programa doctoral y ya vamos a hablar un poco más a fondo de lo que implica hacer una propuesta de formación doctoral, pues sí debemos pensar muy bien en qué tan relevante es mi investigación. Pararme muy bien en mi situación actual y decir, ok, exactamente, ¿yo qué quiero investigar? ¿Cuál es esa solución a la que quisiera llegar? ¿Cuál es el problema que quiero abordar? ¿Cuál es ese qué? ¿Cuál es ese por qué? ¿Y a dónde quiero llegar con esta investigación? ¿Qué va a resultar de mi investigación? ¿Qué problema voy a resolver? ¿A qué comunidades voy a impactar? ¿Y cuáles van a ser de pronto las innovaciones que van a salir como resultado de mi investigación? Y todo esto hace parte, digamos, de esa excelencia académica que se busca con los candidatos doctorales en diferentes lugares del mundo y este tema también es muy relevante para acceder a programas de becas. Contribución al conocimiento, por supuesto. Se espera que los estudiantes doctorales realicen contribuciones significativas al conocimiento dentro de esos campos de estudio mediante esta investigación original. Y de nuevo, acá hago un énfasis muy importante en entender cuál es mi propósito con la investigación. Hay diferentes maneras de llegar allá, ¿no? Es decir, yo podría de pronto postular un tema de investigación concreto o vincularme un proceso de investigación ya existente, pero es muy importante que yo tenga claro exactamente qué quiero investigar, por qué lo quiero investigar y a dónde quiero llegar con esta investigación. El tercer aspecto relevante acá es la formación de investigadores independientes, un aspecto muy importante. Los programas de doctorado buscan desarrollar habilidades de investigación avanzadas y fomentar la autonomía intelectual de los estudiantes. Y acá algo muy importante también es que en muchos sistemas educativos del mundo, incluyendo el sistema australiano y muchos países anglosajones, la investigación, digamos que los programas doctorales no tienen clase, sino que es la investigación en sí misma, es ese uno a uno con el grupo de investigación, ese uno a uno con el supervisor doctoral. Con lo cual sí es muy importante empezar a fomentar desde ya, si ustedes están pensando en postularse un programa doctoral, esas habilidades de investigación independiente. Porque sí van a tener ustedes que estar en ese uno a uno y puede llegar a ser, digamos, muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados en un salón de clase. Con lo cual ese fomento de las habilidades de investigación a nivel individual son supremamente importantes a empezar a desarrollarlas y consolidarlas en este proceso de postulación a un programa doctoral. El cuarto punto relevante en este slide habla del fomento del pensamiento crítico. O sea, los estudiantes doctorales, pues digamos que son alentados a cuestionarse el status quo, analizar críticamente la información que ya haya existente sobre el tema particular que ustedes quieran investigar, la literatura existente y desarrollar teorías nuevas o mejoradas. Y de nuevo todos estos aspectos van al mismo punto que mencioné al comienzo y es entender muy bien yo qué quiero investigar, por qué lo quiero investigar, cómo voy a llegar allá sin dar la respuesta, porque obviamente ese es justamente el papel de la investigación, pero yo qué quiero lograr o qué soluciones quisiera llegar con mi propuesta de investigación. Vamos a continuar viendo, perdón, algunas de las características, digamos, de los programas doctorales a nivel mundial. Y hay algo muy interesante acá que es, digamos, que muy importante en la internacionalización y es la colaboración interdisciplinar. Entonces, se reconoce la importancia de la colaboración interdisciplinaria para abordar problemas complejos y promover la innovación. Entonces, muchos de los programas doctorales en diferentes lugares del mundo colaboran en diferentes facultades o colaboran en diferentes grupos de investigación, que eso también puede facilitar de dónde vienen los recursos para que de pronto yo pueda obtener una beca para hacer mi programa doctoral. Y allí, pues, es muy importante que los estudiantes doctorales entiendan ese sentido de colaboración con diferentes facultades o diferentes grupos de investigación que enriquezcan y que aporten al producto de investigación al que yo quiero llegar y a esa investigación que yo estoy proponiendo en mi propuesta de investigación. La internacionalización, de nuevo, los programas doctorales a menudo promueven programas de internacionalización o fomentan la internacionalización, la colaboración internacional, la movilidad académica a nivel global. Hay muchas universidades colombianas en este momento que tienen algunos acuerdos en términos de movilidad en investigación que ustedes pueden investigar también. Hay un término que se llama la cotutela, que es cuando ustedes hacen parte de su investigación en Colombia, en este caso, y parte de la investigación en una universidad internacional y se llega, digamos, que a obtener el título en ambas instituciones. Podrían ustedes investigar qué tipos de iniciativas de esta índole están disponibles a las que ustedes también podrían aplicar. O incluso una movilidad internacional dentro del programa de investigación en la que ustedes hacen una pasantía de investigación. Entonces, generalmente, los programas doctorales tienen estas características y fomentan mucho la internacionalización y la colaboración internacional. Todo el tema de citaciones y apoyar, digamos, citaciones o fomentar citaciones con otros grupos de investigación de otros lugares del mundo. Y acá, eso se me hace muy relevante porque es importante que los estudiantes les saquen provecho a todas estas oportunidades que ustedes tienen dentro de la formación doctoral. El otro aspecto relevante es el desarrollo profesional porque además de la investigación propiamente dicha, los programas doctorales también suelen incluir oportunidades de desarrollo profesional en términos de desarrollo de habilidades transferibles como la comunicación, el liderazgo, la gestión de proyectos. En el caso puntual de Australia, sé que es el caso de muchos otros países, pero puntualmente en el caso de Australia nosotros desarrollamos una agenda paralela de desarrollo profesional que tiene que ver con la comercialización de los productos de investigación. O sea, que no solo me quedé yo con una tesis que se queda empolvada en una biblioteca, sino que realmente mi proyecto de investigación tenga un impacto en la comunidad, un impacto local o un impacto global y cómo financio y cómo comercializo esa propuesta de investigación y esa solución o ese producto de investigación que resultó de mi programa doctoral. Entonces todo ese desarrollo profesional paralelo a la actividad, digamos, investigativa es muy relevante tenerlo en cuenta también en la escogencia de los programas que ustedes están analizando. El impacto social y económico, por supuesto. Se espera que la investigación que ustedes hagan pues obviamente tenga un impacto positivo en la sociedad ya sea a través de avances científicos, de innovaciones tecnológicas o de contribuciones a políticas públicas y de allí de nuevo la importancia y la relevancia de yo saber exactamente cuál es mi tema de investigación, entender realmente a dónde quiero dirigir mi investigación y realizar una propuesta de investigación de calidad. Incluso esto tiene mucho que ver también con el hecho de poder ser un candidato, digamos, competitivo para un programa de becas. Generalmente las universidades más importantes del mundo y si hablamos específicamente del programa de Cuerfuturo que los apoya a ustedes para ir a estudiar a las mejores universidades del mundo, generalmente estas universidades abarcan su tema de admisiones a programas doctorales con base en la relevancia y qué tan contundentes sean esas propuestas de investigación que ustedes están haciendo. Entonces de nuevo es importante dedicarle mucho tiempo a entender todos estos aspectos relevantes para hacer un doctorado. Es una inversión en tiempo bastante importante, es un programa con un rigor académico muy importante y ustedes tienen que estar conscientes de que tienen que tener esas habilidades y que están dispuestos a seguir desarrollando esas habilidades de investigación, de innovación, de pensamiento crítico, de trabajo individual, de trabajo interdisciplinar, de colaboración interdisciplinaria, de colaboración internacional, mis habilidades en el idioma que me permiten también poder sacarle provecho a todas estas oportunidades que se vienen a partir de un doctorado. Entonces eso sería como un abre bocas un poco a lo que yo podría esperar de un programa doctoral independientemente del país, digamos que yo esté considerando para mí mi programa. Entonces todos estos aspectos reflejan la visión general de los programas doctorales en el mundo y son motores de avance intelectual, innovación y desarrollo. Entonces vamos ahora a pararnos un poco en el caso Australia y en el modelo educativo de Australia y cómo nosotros en Australia fomentamos todos estos programas de investigación y de nuevo mucho de lo que voy a hablar acá es relevante para muchos otros países del mundo, así que espero que también les sirva un poco a ustedes en esa preparación de sus programas doctorales. Entonces acá tenemos el mapa de Australia para quienes no sabíamos, estamos en la Oceanía y nuestro estado de Victoria, que es para el que yo trabajo, está allí en blanco, en la parte inferior de la pantalla. Ella es un hub económico, pero también es un hub de innovación y es un hub de conocimiento. Muchos programas doctorales y muchas innovaciones se desarrollan en el estado de Victoria y tenemos mucho apoyo del gobierno federal y del gobierno estatal en términos de promoción de la investigación y también muchas de nuestras universidades ofrecen becas justamente para estudiantes de altas calidades que quieran hacer programas doctorales con nosotros. Entonces hablamos de las generalidades específicamente de Australia. La duración del programa en Australia está más o menos entre 3 y 4 años. De nuevo, esto es una generalidad también de muchos países del mundo. Generalmente te dicen que lo puedes hacer en 3 años, pero las estadísticas, al menos en Australia, nos dicen que los candidatos doctorales sí duran 4 años en hacer el programa. Es decir, si tú lo completas en 3 años, está bien, pero la estadística nos dice que usualmente los estudiantes internacionales sí se tardan esos 4 años en completar su programa doctoral. En Australia, de nuevo, como en muchos países del mundo, el programa doctoral no tiene clases como tal, sino es la investigación en sí misma. Es el uno a uno con el grupo de investigación y con el supervisor doctoral, con lo cual la escogencia del proyecto de investigación y la escogencia de mi supervisor es supremamente relevante porque es básicamente como aplicar un empleo. Tiene que haber un win-win y tiene que haber una conexión y una química con el grupo de investigación porque ustedes van a estar trabajando 100% con ellos directamente. Lo que sí ofrecen los programas doctorales en Australia, como les decía anteriormente, es una agenda paralela de actividades de formación profesional gratuitas, es decir, eso no tiene ningún costo adicional, que tienen que ver con patentes, que tienen que ver con desarrollar habilidades comunicacionales, habilidades también de desarrollo de programas o de desarrollar, digamos, documentos de alta calidad escrita en tu segunda lengua, networking con la industria, todo lo que tiene que ver con comercialización de los productos de investigación, cómo lo hago, cómo le hago el mercadeo, cómo comercializo mi proyecto y hago que tenga un impacto mucho más global. Entonces, todo esto hace parte, digamos, de la formación paralela de nuestras universidades, pero no hace parte del currículo. Digamos que son unos extras a los que ustedes tienen acceso y ustedes van organizando su agenda con base también, pues, en la investigación que estén haciendo. Entonces, ¿cómo es la evaluación de la tesis, digamos, doctoral que ustedes tienen que escribir como resultado final de ese programa de investigación? Entonces, tienen que hacer una tesis de aproximadamente 80.000 a 100.000 palabras. En la mayoría de casos se requiere que defiendan ustedes la tesis, incluso de manera verbal, ¿no?, con un comité, con un panel. Entonces, donde el estudiante presenta oralmente la tesis, en algunos casos, debido a la distancia y dependiendo de la manera en la que ustedes estén enrolados, algunos examinadores de tesis pueden permitir un informe escrito, pero digamos que esa minucia ya depende específicamente del caso individual de cada uno de ustedes. Posibles resultados es que ustedes pasen la tesis sin ninguna corrección, sería como la calificación más alta, que pasen con algunas correcciones mínimas que ustedes eventualmente tendrían que mejorar o que corregir, que pasen con revisiones, digamos, un poco más contundentes y que ustedes tendrían que obviamente trabajar y tendrían que corregir para poder culminar el programa. Y lo otro es que haya una o se solicite una reexaminación de la tesis. Y en este caso usualmente se da hasta 12 meses adicionales para que el estudiante cumpla con ese requisito y pueda culminar su tesis con base en esas correcciones que le ha dado su panel de examinadores. Obviamente acá hay un acompañamiento con el supervisor y con el grupo de investigación. Ahora hablemos un poco de los requerimientos puntuales. ¿Qué necesito yo para poder postularme a un programa de investigación, en este caso en Australia? Encontrar al supervisor por supuesto muy importante, muy muy importante. Yo les hablaba al comienzo que ustedes pueden postular su tema de investigaciones, es decir, escribir su propuesta de investigación o en algunos casos también pueden vincularse a un proyecto de investigación que ya está en curso y que en muchos casos pues ya tiene cierto financiamiento. ¿Dónde encuentro estos programas de investigación que ya están en curso? Lo encuentro generalmente en las páginas web de las universidades que ustedes quieran abordar. En el caso digamos de Australia nuestras universidades todas tienen digamos esas publicaciones en sus páginas web que ustedes pueden que ustedes pueden explorar. O si no yo pongo mi propuesta de investigación. Obviamente eso tiene un mérito y eso tiene un trabajo adicional que es escribir la propuesta de investigación. Ya en el siguiente slide vamos a hablar específicamente de cómo redacto esa propuesta de investigación. Ahora bien ustedes tendrían que contactar a su posible supervisor o algo de supervisor con el que ustedes quieran trabajar de manera directa. Digamos que esto generalmente no se hace a través de un tercero lo hacen ustedes directamente es un diálogo investigador investigador vía correo electrónico o incluso algunos hacen llamadas telefónicas para hablar directamente con el supervisor o se ponen en contacto por email y después concretan una reunión virtual por ejemplo eso es muy común hoy en día pero sí es importante que ustedes tomen esa iniciativa y que ese contacto venga directamente de ustedes. Esta tal vez es la parte más compleja del proceso de lo que más lleva tiempo yo siempre sugiero y en mis 20 años de experiencia trabajando con estudiantes internacionales en Australia hemos visto que este proceso puede tardar más o menos de seis meses a ocho meses digamos el tener muy claro la propuesta de investigación contactar al supervisor y tener una respuesta del investigador con lo cual sí es algo a lo que hay que dedicarle tiempo no es algo que se puede dejar para último momento entonces sí es importante que ustedes le dediquen tiempo a conocer su propuesta de investigación a tenerla clara y abordar al investigador entonces digamos que ¿cómo puedo yo abordar a mi supervisor? digamos que hay unos temas puntuales que ustedes tienen que abordar obviamente la propuesta de investigación propiamente dicha el área de estudio los tópicos que ustedes están considerando en su investigación de pronto que ustedes también hagan un highlight o que de pronto se enfaticen en los debates que se están ocurriendo alrededor de ese tema de investigación que ustedes quieren investigar y cuáles son esos vacíos en el conocimiento que ustedes ven en ese tema particular que quieran aplicar es importante que ustedes sugieran una hipótesis pero que no la respondan simplemente la sugieran que aborden también un poco la metodología que ustedes quisieran usar y que también aborden cuáles serían esas implicaciones o ese impacto que la investigación de ustedes podría hacer en el mundo recuerden ustedes que muchas de las universidades más prestigiosas del mundo reciben muchas propuestas de investigación de posibles estudiantes doctorales con lo cual es muy importante que ustedes le dediquen el tiempo necesario para que su propuesta de investigación y su comunicación inicial con el supervisor tenga un impacto que marque la diferencia que yo les motive a hablar con ustedes que digan este tema de investigación me interesa se acomoda mucho lo que yo estoy investigando que interesante sería tener una conversación con ese estudiante entonces eso es a lo que ustedes quieren llegar que su propuesta de investigación y la manera como abordan al supervisor llamen la atención tengan en cuenta que son personas ocupadas que están investigando todo el tiempo que están dictando clase que además tienen muchos estudiantes doctorales posiblemente entonces ¿cómo logro yo llamar la atención del académico? pues también desde lo académico desde abordar temas que sean de mutua digamos de mutuo interés entonces es muy importante que ustedes estratégicamente escojan a esos académicos en el caso de las universidades australianas nosotros en nuestra página web generalmente publicamos a los investigadores con su perfil ponemos exactamente qué proyectos de investigación están investigando qué financiamiento tienen o han tenido cuál es su perfil académico su perfil profesional y su perfil de investigación ponemos incluso el correo electrónico y en muchos casos el teléfono con lo cual ustedes en las páginas de las universidades australianas se encuentran mucha información muy detallada para tomar una decisión informada sobre cuál es el mejor supervisor o cuáles son esos posibles supervisores yo de hecho sí sugiero que ustedes contacten a más de uno al menos unos dos o tres y vean digamos por dónde resulta la cosa cuál sería ese supervisor que estaría interesado en su propuesta de investigación importante y específicamente cuando ya tengan ustedes la propuesta de investigación y tengan el aval de un posible supervisor ahí es donde ustedes ya pueden ingresar sus aplicaciones directamente a las universidades que se lo pueden hacer directamente por la página web pueden usar la ayuda de un agente de educación y ahí pues sí ya hay aspectos muy técnicos por ejemplo que mi bachelor es decir mi pregrado o mi maestría estén estrictamente relacionadas con el tema de investigación que yo quiero postular es súper importante que yo tenga esa formación académica en lo que quiero investigar no necesariamente se necesita tener una maestría para pasar a un doctorado en muchos sistemas educativos incluyendo el australiano ustedes pueden saltar del pregrado al doctorado siempre y cuando cumplan con unos requerimientos de investigación durante el pregrado por ejemplo que mi pregrado haya durado de 4 a 5 años que haya culminado con una tesis o con una disertación que yo tenga algunas publicaciones de pronto en revistas indexadas si tengo experiencia académica eso también aporta entonces ya eso lo van a encontrar ustedes específicamente en la página de la institución a la cual ustedes quieran aplicar pero es interesante entender que no necesariamente se necesita una maestría ya si yo no cumplo los requerimientos que me establecen en el pregrado ahí sí ya yo saltaría o tendría que ser digamos un pathway con una maestría o una maestría de investigación que sea conducente al doctorado obviamente las calificaciones de ya sea el pregrado de la maestría o pregrado y maestría tengo que tener las listas la evidencia de mi experiencia de investigación ya sea que hice una tesis que tengo copublicaciones que soy parte de un grupo de investigación que tengo una publicación en una revista científica o indexada ya sea que soy el autor principal o soy parte del grupo de investigación la propuesta de investigación propiamente dicha un statement personal o una carta de intención personal en la que yo digo quién soy yo ojalá sea de una sola cuartilla una sola página donde diga yo quién soy yo por qué estoy haciendo esto cuál es mi interés por qué escogí la universidad y cuál es mi propósito digamos cómo aporta esto a mi formación personal y profesional y en el caso de Australia o dependiendo del país que ustedes quieran aplicar pues van a tener ustedes también que dar una prueba de inglés en este caso o del idioma correspondiente y evidenciar su nivel en el idioma que se requiera es muy posible y de hecho a mí se me hace esto súper positivo que ustedes los llamen a una entrevista o a una reunión virtual antes incluso de ser admitidos es un buen indicador quiere decir que de pronto quieren tener una conversación adicional con ustedes y que quieren conocer más sobre su propuesta entonces es un buen indicador estén listos para tener esas conversaciones sobre todo cuando estamos hablando de que lo van a hacer en su segunda lengua estén listos para tener esas conversaciones no envíen un email o una propuesta de investigación que de pronto ustedes no no estén 100% conscientes de lo que está ahí escrito asegúrense que son ustedes quienes la escriben ustedes quienes se involucran en el proceso de traducción si es necesario que la entienden perfectamente entonces que tienen todos esos conceptos claros porque si a mí me llegan a llamar a una entrevista pues que yo ya esté totalmente preparado para hablar de mi proyecto de investigación de nuevo yo siempre recomiendo al menos 6 meses de preparación en todo este proceso de postulación del programa doctoral entonces ¿cuál es la propuesta de investigación? la propuesta de investigación pues tiene como objetivo articular la idea o la indagación que ustedes quieren hacer como delineando muy claramente los resultados a los que ustedes quieran llegar los resultados que ustedes anticipan con su investigación abordando el qué qué voy a investigar cuál es esa problemática que quiero abordar ese qué es muy importante además esta propuesta de investigación en la experiencia que yo tengo en todos estos años y un poco lo que vemos de cuáles son exitosos y cuáles no es que deberían abogar por la importancia de la pregunta que ustedes están formulando y su contribución al campo en el que ustedes están en la ciencia en la tecnología explicando el por qué es importante tener en cuenta que ustedes deberían o sea explican el qué y el por qué pero es importante que ustedes se abstengan a dar las respuestas como tal porque obviamente es una propuesta de investigación con lo cual todavía la respuesta no la sabemos la respuesta se va a dar en el curso de la investigación entonces la propuesta debe abordar el qué y el por qué el para qué pero no la respuesta final porque eso es justamente lo que ustedes van a abordar durante la investigación es importante que ustedes también entiendan que para los posibles supervisores es importante entender muy bien esta propuesta de investigación porque eso establece los parámetros de lo que ellos pueden aportarles a ustedes y los grupos de investigación pueden aportarles a ustedes entonces ok este estudiante quiere resolver este tema particular tiene esta metodología tiene estas características puede mi equipo de investigación mi grupo de investigación puedo yo como supervisor apoyarlo estoy en la capacidad de darle las herramientas y darle la supervisión que este candidato necesita para finalizar su investigación entonces por eso es que es tan importante que ustedes sean muy concisos y sean muy claros en su propuesta de investigación para que ellos realmente puedan establecer si los puedan ayudar esto también incluso le ayuda a los grupos de investigación a establecer si tienen presupuesto para apoyarlos a ustedes y digamos financiar parte o la totalidad de su proceso de investigación de dónde van a salir los recursos para esta investigación también es importante que ellos establezcan y todo este contexto se lo da la propuesta de investigación importante que ustedes aborden la metodología que van a usar que aborden también tiempos los tiempos que ustedes están pensando para la investigación teniendo en cuenta que mínimo necesitan tres años para que les puedan emitir un programa un título doctoral en el caso de Australia y otras consideraciones que ustedes consideren necesarias en términos de recursos si la investigación es en un laboratorio si es en campo si es una combinación de los dos si es un tema de pronto más enfocado en temas digamos sociales o de humanidades cómo realmente se va a hacer esta investigación que alcance puede llegar a tener entonces importante chicos dedicarme tiempo a mi propuesta de investigación otro tip que les doy acá es que muchas de las universidades tienen ejemplos de propuestas de investigación y tienen parámetros muy definidos sobre lo que debe o no debe incluir una propuesta de investigación esto generalmente está en las páginas web de las universidades entonces hagan ese ejercicio de establecer exactamente la universidad a la que yo quiero aplicar qué requerimientos se está exigiendo o cuáles son las consideraciones que voy a tener en cuenta si hablamos específicamente de costos en el caso de Australia pues aproximadamente estaría costando unos 42 mil dólares el año un programa doctoral dólares australianos que es mucho más barato que el dólar americano probablemente otros países puedan variar con estos costos pero aquí creo que lo importante es que ustedes entiendan cuáles son los costos que estarían involucrados y cuál sería el financiamiento que yo estoy buscando obviamente en investigación hay muchas becas de investigación en el caso de Australia como les digo nosotros recibimos fondos de investigación del gobierno federal del gobierno estatal las mismas universidades en sus procesos de comercialización de la investigación también tienen fondos de investigación pero entonces tengo que tener una propuesta ganadora para pensar en que voy a además de ser admitido voy a recibir financiamiento pero generalmente lo que nos dice la experiencia es que la mayoría de los estudiantes doctorales reciben algún tipo de financiamiento también hay becas que tienen que ver con manutención no solo digamos el tema de la matrícula o la investigación en sí misma sino la manutención de ustedes durante la estadía si algunos de ustedes viajan con familia también hay algunas consideraciones por ejemplo en el caso de Australia y el estado de Victoria ustedes pueden viajar con sus parejas pueden viajar con sus cónyuges pueden incluso viajar con sus hijos los hijos de estudiantes doctorales específicamente en el estado de Victoria y en otras regiones de Australia tienen un colegio gratis digamos que nosotros financiamos el estudio del colegio de los niños en edad escolar de kinder a secundaria a high school hijos de estudiantes doctorales entonces hay algunos beneficios adicionales y es importante que ustedes se enteren de todos esos beneficios adicionales de esas becas que nosotros llamamos los top ups que son lo que como que yo ya me conseguí este financiamiento por este lado pero me hace falta un poquito acá para cubrir esto o para cubrir mis gastos de manutención o para cubrir algunos costos relacionados con la investigación de pronto yo tengo que hacer unos viajes a campo a partir de mi investigación y necesito financiamiento entonces es importante que ustedes entiendan que todas esas herramientas y todos esos financiamientos están disponibles es más como que yo entienda dónde están y que pueda acceder a ellos el gobierno de Australia en términos de gastos de manutención está exigiendo aproximadamente unos 24 mil dólares al año pero de nuevo hay muchas becas que están enfocadas específicamente en la manutención de estudiantes internacionales y en el apoyo incluso de sus familias entonces asegúrense de que ustedes revisan muy bien cuáles son esos beneficios a los que ustedes tendrían acceso entonces vuelvo al mapa de Australia ya hablamos un poco de la generalidad de los programas de investigación en el mundo ya hablamos un poco de cómo está estructurado en Australia cuáles son los requerimientos cómo me evalúan cómo pongo mi propuesta de investigación pero ahora quisiera mostrarles específicamente la oferta de universidades específicamente en el estado de Victoria que ustedes podrían encontrar entonces voy a darles voy a mostrarles este pequeño video de un par de segunditos para que nos pongamos un poco en contexto en lo que se podrían encontrar en este destino si es que lo están considerando o quisieran ustedes de pronto explorarlo en algún momento ¿Qué si la experiencia de los estudiantes no es solo ¿Qué si pudiera vivir en Australia más Vivible City? A home away from home surrounded by a global community de students ¿Qué si pudiera descubrir vida en la ciudad en la ciudad de la ciudad ¿Qué si pudiera estudiar en un universidad en un universidad en un lugar ¿Qué tal si pudieras hacer conexiones de industria de la industria y lanzar tu carrera global? Puedes tenerlo todo, solo en Melbourne. La mejor ciudad de estudios en Australia y número 4 en el mundo. Que es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y ya por muchos años consecutivos Melbourne siempre ha estado como en ese nivel. Es muy segura, muy tranquila, muy inclusiva. Es un hub económico, es un hub cultural, es un hub de deportes, es la capital de la innovación. La capital de la innovación, de hecho, para ustedes es bastante relevante porque muchas de las innovaciones más importantes que suceden en el país ocurren en esta ciudad. Con lo cual, de nuevo, para estudiantes de investigación, pienso que es un destino bastante interesante para considerar. Es supremamente multicultural, al igual que toda Australia, y está considerada la mejor ciudad estudiantil de Australia, número 4 en el mundo, ya por 8 años consecutivos. Entonces, ¿qué nos hace, digamos, una de las mejores ciudades para estudiar en el mundo? El ecosistema educativo de universidades y el ecosistema educativo en educación superior, en este caso, tan relevante y tan robusto que tenemos en el estado. Entonces, acá hay algunas de las mejores universidades del mundo. Muchas de ellas tienen convenios activos con Colfuturo, como por ejemplo, la Universidad de Melbourne, número 1 en Australia, top 12 en el mundo. Es una de las 12 mejores universidades del planeta. Es comprensiva y ustedes pueden, pues, explorar programas de investigación en todas las áreas del conocimiento. Después tienen a Monash University, número 2 en Australia, top 42 en el mundo. Estas dos universidades hacen parte del famoso grupo de las ocho, que son las ocho universidades que son intensivas en investigación. Con lo cual, pensar que van a encontrar supervisores en diferentes áreas del conocimiento para sus proyectos doctorales en estas dos universidades, pues, es bastante, es altamente posible, ya que ellos tienen, digamos, que el grueso de la investigación que se realiza en el país, pues, se realiza en estas universidades. Con lo cual, acaban de encontrar supervisores en diferentes áreas del conocimiento. Después tenemos a Deakin University, que es una universidad en el top 200 del mundo. Es una universidad joven. Ellos también tienen convenio con Colfuturo. O sea, las cuatro primeras que ven allí tienen convenio con Colfuturo. Y ellos particularmente son buenos en áreas relacionadas con ciencias del deporte, todo lo que tiene que ver con nutrición. También tienen una facultad de educación y de administración de educación muy desarrollada, muy importante en el mundo. Y después tenemos a RMIT, que también tiene convenio con Colfuturo, que son especialmente enfocados en todo lo que tiene que ver con industrias creativas, con arquitectura, incluso también con ingeniería civil, con tecnología. Es como la universidad de las industrias creativas. Ellos tienen particularmente muchas becas al año en investigación, ya sea para maestrías por investigación o para doctorados, propiamente dicho. Después tenemos otras universidades, las que ustedes ven abajo en la pantalla, la Tropson, Bram Victoria, la Universidad Católica de Australia, Federation University y University of Divinity. Todos ofrecen programas doctorales. Importante un poco lo que les comentaba al comienzo de la charla, que a veces el programa, a veces ustedes no encuentran doctorados por áreas en algunos países del mundo, incluyendo Australia. Por ejemplo, no es que yo encuentre un doctorado en educación o un doctorado en biotecnología o un doctorado en química, sino que yo simplemente aplico a un doctorado y el tema de investigación lo pongo yo, básicamente, o me uno a un proyecto de investigación que ya está en curso. Lo que es relevante acá, de pronto, es entender cuáles son las fortalezas en investigación de las universidades a las que ustedes están aplicando, independientemente del país, y con base en eso, ir buscando a los investigadores o los grupos de investigación dentro de esas universidades que son particularmente fuertes en el área específica en la que ustedes quieran investigar. Ahora bien, hablemos un poco de las becas que están disponibles. Como les decía al comienzo, la propuesta de investigación y el perfil del candidato son muy relevantes en la escogencia de los becarios cuando ustedes aplican a universidades directamente, a becas directamente con las universidades. Por eso, de nuevo, vuelvo y resalto la importancia de estructurar muy bien su propuesta de investigación, como lo hablamos al comienzo de la charla. Entonces, específicamente en el estado de Victoria, las becas se pueden hacer directamente con nuestras universidades. Muchas de nuestras becas son del 100% para estudiantes doctorales. Muchas de ellas incluyen manutención. Y como les decía, ustedes podrían viajar con sus cónyuges o podrían viajar con sus hijos, y también hay unos beneficios para sus hijos si están en edad escolar. Adicionalmente a esto, el gobierno de Australia tiene unas becas que se llaman Destination Australia, que están enfocadas hacia áreas regionales, ciudades regionales, donde también pueden aplicar estudiantes doctorales. Y finalmente, los programas de financiamiento de Colombia, en este caso, ColFuturo, que es uno de nuestros aliados principales, sin lugar a dudas. Y como les comentaba, cuatro de nuestras universidades tienen convenios directos con ColFuturo. La Universidad de Melbourne, Monash, Deakin y RMIT. Importante resaltar que los convenios no son solo de investigación o para programas doctorales, sino también para programas de maestrías. Hablábamos al comienzo de la charla que si yo por ahí todavía no cumplo los requerimientos para pasar al doctorado, podría entonces empezar por una maestría cursada o maestría profesionalizante o una maestría de investigación. Estas maestrías de investigación generalmente duran dos años, como les comentaba, y pueden ser conducentes a un doctorado. Entonces, es importante entender también dónde estoy yo y qué requerimientos cumplo y qué no cumplo, y cómo puedo llegar a mi objetivo final, que es realizar el doctorado. Importante acá con las becas de las universidades, en el caso de Victoria, la mayoría de universidades ofrecen becas para estudiantes doctorales. Estas pueden ir del 25 al 50% y hasta el 100%. De nuevo, hay opciones de tener becas adicionales, que son los famosos top-ups para gastos de manutención. Importantísimo que esto es mérito, mérito 100%. Ya hablamos de la importancia de la propuesta de investigación. Y es importante entender que cada universidad, no solo en Australia, sino en cualquier país del mundo que ustedes apliquen, va a tener algunos requerimientos particulares, va a tener algunas recomendaciones particulares, va a tener algunas herramientas particulares también en los procesos de postulación que ustedes pueden usar. Con lo cual, es muy importante que ustedes tengan muy claro todo el contexto, que se enteren muy bien de lo que está disponible y a lo que podrían eventualmente acceder. Por último, quiero contarles que en el estado de Victoria, particularmente ya para pasar a las preguntas, tenemos este hub, que es un tema muy innovador, que tiene que ver con una propuesta del gobierno de Victoria para apoyar estudiantes de educación superior en el estado de Victoria y en la ciudad de Melbourne. Es un punto de encuentro donde ustedes van a poder encontrar asesoría a todo nivel, desde asesoría psicológica, asesoría académica, incluso hasta asesoría legal, totalmente gratuita. Adicionalmente a eso, ustedes tienen un espacio de estudio, es un punto de encuentro. Tienen internet gratuito, tienen café gratis, incluso están en el centro de la ciudad. Así es que si escogen este destino, tengan muy claro que tienen esta herramienta que es financiada por el gobierno para que puedan hacer uso de ella. Como parte de las iniciativas que tenemos acá, hacemos un programa de desarrollo profesional que se llama Empower Series, que se trata justamente de desarrollar habilidades blandas, que se trata justamente de crear espacios en los que ustedes puedan desarrollar también sus productos de investigación. Les hablaba de esa propuesta que tenemos nosotros en las universidades, donde ustedes tienen una formación paralela en desarrollo de habilidades y en comercialización de la investigación, y eso ya lo ofrece cada universidad de manera independiente. Pero digamos que esto es como un complemento adicional por parte del gobierno totalmente gratuito al que ustedes tienen acceso. Está disponible también para estudiantes de educación superior en general, no solo estudiantes de investigación, sino que también estudiantes de maestría o incluso estudiantes de pregrado. Importante que lo tengan en cuenta si escogen este destino para que puedan sacarle el mayor provecho posible a su estadía y a ese proceso de investigación que van a emprender. Quiero compartir finalmente este pequeño testimonial de una estudiante colombiana que hizo su investigación, hizo su doctorado en Australia y ahora es académica acá en una de las universidades colombianas. Quiero que escuchen este pequeño testimonial. Considero que las universidades de Melbourne se destacan en el mundo por su calidad académica, primero. Realmente tienen unos programas fuertes, coherentes, diversos además. También se destacan por su interdisciplinariedad, porque uno encuentra que el trabajo entre académicos no solamente es entre la misma área, sino que diferentes áreas de las universidades se combinan. Además, tienen unos lazos fuertes también entre las mismas universidades. Tuve la oportunidad de trabajar en una red de estudios sobre familias con mi directora de tesis y me encontré que en esta red había profesores y profesoras de universidades también como RMIT, de Monash, de Swinburne. Y eso es importante porque no solamente estás en el contexto de tu universidad, sino permanentemente estás en contacto con ideas de las demás universidades. Bueno, acá un poco era lo que hablábamos al comienzo sobre esa importancia del trabajo colaborativo e interdisciplinar en los programas doctorales y pienso que este es un muy buen ejemplo de que eso ocurre y que ustedes pueden sacarle provecho y además deben estar preparados para poder trabajar en equipo interdisciplinarmente, no solo dentro de su universidad, sino también con otras universidades. Así es que eso es un poco lo que quería comentarles en términos de esos alineamientos generales de los programas doctorales en el mundo, tomando como ejemplo el caso de Australia también, algunos de los tips que yo considero en mis años de experiencia que han sido muy relevantes para nuestros estudiantes doctorales. No es un imposible, tenemos muchos estudiantes doctorales con nosotros en Australia y en muchos lugares del mundo, muchos de ellos también financiados por Colfuturo. Así es que los felicito por tomar esta decisión de arriesgarse. Pienso que es un programa muy interesante, pero también como hablábamos al comienzo con un rigor académico que obviamente ustedes tienen que tener muy claro, porque pues sí es un programa que amerita mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho compromiso, pero que también es muy satisfactorio en términos de las soluciones y en términos de las innovaciones y de los resultados que se pueden dar a partir de esas investigaciones. Entonces esto era un poco lo que quería compartirles, están mis datos, por supuesto, sientas en la libertad de contactarme si tienen alguna pregunta puntual, pero creo que este es el momento también del Q&A, de la sesión de preguntas y respuestas. Lady, si quieres, no sé si hay algunas preguntas en el chat o si quieres que abramos los micrófonos para que nos conozcamos. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla y ustedes se sientan en la libertad también de hacer sus preguntas en vivo. Estás en silencio, Lady. Gracias. Sí, estaba diciendo que antes que todo, muchas gracias por el tiempo y por tu presentación. Es un tema que, como lo mencionaba, es nuevo, así que sé que genera mucho interés en todos los que nos acompañan. Y como lo mencionaba Natalia, vamos a abrir el espacio de preguntas, así que inicialmente si alguno desea y puede abrir su micrófono, puede levantar la mano, activaré su micrófono y podrá hablar directamente con Natalia, y aquellos que no puedan, pero igualmente tengan preguntas, pueden escribir su duda en la cajita de Q&A, la voy a leer y Natalia nos va a ayudar a resolverla. Así que creo que por acá vi la mano levantada de Andrés, así que ya puedes seguir. Hola Andrés, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, perfecto. Gracias por la conferencia, por la charla. Hola, yo he admitido a una universidad en Australia para un programa de doctorado. Digamos, ahora estoy en preparación de viaje y tengo beca completa, ¿cierto? Pero en teoría, o sea, estoy en este momento como que pensando lo que tú decías, ¿cierto? Como que, bueno, son cuatro años y no sé si de pronto nos podrías compartir como algunas experiencias, si estos estudiantes doctorales tienen la oportunidad de trabajar adicional al programa de doctorado en sí, o es muy enfocado en el 100% y cómo manejar también este tema, ¿no? Como de, bueno, cuatro años sin ahorrar, o sea, cómo manejar de pronto esos temas. Sí, Andrés, una pregunta muy importante, pero primero que todo, déjame felicitarte. Obtener una beca al 100% de investigación en una universidad en el exterior, pienso que es un mérito muy grande, así que te felicito por eso. Qué lindo que hayas escogido Australia. Sí, lo hablábamos al comienzo, es un compromiso grandísimo, o sea, es realmente de tres a cuatro años enfocado en tu investigación. Es un programa, de nuevo, con un rigor académico contundente. Pero, ¿qué sucede en el caso de Australia? Como tú no tienes clase, acuérdate que en el sistema educativo Australia los doctorados no tienen clase, simplemente el uno a uno con la investigación, entonces de alguna manera es flexible, y eso va a depender mucho de tu negociación, Andrés, con tu grupo de investigación, y de los, digamos, de las metas puntuales que tengan que cumplirse, porque, digamos, como parte, no hay clases, pero sí hay unas metas y hay un cronograma de metas que tú tienes que cumplir, ¿no? Para tal fecha tenemos que haber hecho tal avance en la investigación. Para tal otra fecha tendremos que haber avanzado al siguiente paso. Entonces hay unas fechas muy claras, y en ese sentido, pues es importante que tú te organizes mucho con tu tiempo. Lo que sí es cierto es que con el programa de avisa de estudiante, tú tienes permiso de trabajo de tiempo completo. Como estudiante doctoral puedes trabajar de tiempo completo. Las experiencias que yo he visto en los estudiantes doctorales en Australia es que generalmente trabajan dentro del mismo campus. Trabajan como tutores de estudiantes de maestría o estudiantes de pregrado, o trabajan como asesores o coordinadores de investigación en otros proyectos. Entonces sí hay posibilidades de trabajo. Desde el punto de vista legal lo puedes hacer con tu visa de estudiante, tienes permiso de trabajo de tiempo completo. Si viajas con tu pareja, tu pareja también puede trabajar tiempo completo. Si viajas con tus hijos, tus hijos tienen educación garantizada. Entonces esos beneficios están allí. Pienso que es más como tú organizas tu tiempo con tu grupo de investigación para cumplir las metas puntuales en ese cronograma puntual que va a ser parte de la evolución de tu programa de investigación y que generalmente no son muy negociables. Entonces sí tienes que tener muy claro esa dinámica, ese cronograma, y manejar muy bien tus tiempos. No sé si respondí tu pregunta, Andrés, o si tienes otro comentario. No, sí, muchas gracias, mi amor. Genial, Andrés. Entonces espero que te vaya muy bien en Australia. No sé si hay otra pregunta. Hay una pregunta en el chat. Algunas preguntas en el chat, Leila. Sí, vamos a intercalarnos porque veo otra manita levantada, pero voy a empezar con la cajita de Q&A. Y la pregunta de Cindy, ella dice, ¿usualmente cuántas referencias académicas piden? ¿Podrían ser referencias laborales? Muy buena pregunta. Depende mucho del proyecto de investigación porque todo tiene que ser, todo tiene que concordar, todo tiene que tener relación con, ¿no? Entonces usualmente las referencias son académicas. Si llegaran a ser laborales es porque tienen necesariamente que ver con el proyecto de investigación o la propuesta de investigación que tú estás formulando. Depende mucho también de cada institución y de cada universidad. En el caso, digamos, de las universidades australianas, se habla de dos a tres referencias académicas generalmente, pero si ellos llegaran a tener alguna pregunta en particular o alguna duda, probablemente te pidan algo adicional. Pero de nuevo, lo académico acá premia mucho. Es muy importante que ellos entiendan que tú tienes las habilidades de investigación necesarias para embarcarte en un programa de investigación, con lo cual yo sí le daría mucha prioridad a las referencias académicas. Muchas gracias. Bueno, voy a tomar otra pregunta de Q&A y luego sigue con Harvey. Entonces vamos con Kelly. Ella nos pregunta si definitivamente es obligatorio el requisito de inglés y en qué nivel. Si estudias en un programa en un país de habla inglesa, donde el programa se imparta en inglés, por supuesto el requerimiento va a ser obligatorio. Y usualmente la generalidad en el caso australia es un 6.5 en el IELTS, que viene siendo como un nivel C1 en el marco común europeo. Pero pueda que llegue a ser un poquito más alto si tu tema de investigación es un poco, digamos, involucra algún tipo de relacionamiento con pacientes, por ejemplo en el área médica o incluso en psicología también a veces exigen, incluso en educación, donde de pronto ustedes también tengan acceso a contextos de educación, colegios, universidades, en su tema específico de investigación, probablemente suba un poquito el nivel con base en qué tanto tengas que usar la lengua, pues, pero mínimo 6.5 que sería el C1 en el marco común europeo. Si no tienes el nivel, hay varias posibilidades. Puedes o irte a hacer primero un curso de inglés, que de hecho Colfuturo tiene muchos convenios para ir a estudiar inglés, y perfeccionarlo, haces la prueba y luego pasas al doctorado, o si lo que te falta nivelar es muy poquito, digamos, estás en B2 o en B1 y te falta llegar al C1, hay algunas universidades que ofrecen unos programas de perfeccionamiento de inglés que hacen parte, digamos, de la oferta final. O sea, te vas con un paquete, que nosotros llamamos paquete, te vas, digamos, a hacer 10 o 15 semanas de inglés y luego pasas al programa doctoral. De hecho, para eso hay algunas becas también. Pero entonces depende mucho de qué nivel tengas en este momento. Muchas gracias. Bueno, ahora sí voy a activar el micrófono para Jarbey, así que puedes seguir. Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, creo que sí. Te escuchamos. Natalia, gracias. Pues primero, muchas gracias por esta interesante charla. Para todos los que estamos en doctorado, pues nos ilustra bastante. Yo llevo ya algunos meses en este proyecto de hacer un doctorado en Oceanía. Y pues, por supuesto, Australia es uno de esos destinos muy interesantes para hacer doctorado. Yo tengo como dos o tres preguntas muy concretas. Bueno, una que me ha venido preocupando, bueno, digamos, o que me tiene ahí como para tener en cuenta, es que en algunas universidades, y que no en todas, tienen como unos requisitos de un puntaje. Un puntaje que algunas incluso tienen como unos simuladores para esos puntajes. Y eso está basado básicamente como en los estudios académicos que uno haya hecho, ¿no? Entonces, ¿dónde va a influir mucho? Pues la nota de tu bácelo, de tu pregrado, y también la nota de la maestría. En mi caso, en mi maestría, pues tuve una tesis convencional meritoria, pero mis notas están como muy dentro del promedio. Entonces, mi pregunta es, de tu experiencia, ¿eso puede ser un factor, digamos, que haga un poco más difícil que una universidad te acepte? ¿Qué tan relevante es eso? O, pues ya una universidad, de hecho, en algún momento que le hice la consulta, me dijo, pues este es un parámetro, pero pues el que toma la decisión es algo así como un comité de posgrado o algo así, ¿no? Pero, pues no me quedo como tan claro si definitivamente eso sí podría ser un obstáculo si uno no tiene, pues, unas notas muy sobresalientes. Eso, pues sería como una pregunta. Lo otro relacionado también con lo que preguntaba la primera persona, y es que, pues, he escuchado y he visto, por ejemplo, que se puede trabajar y eso, pero también le queda uno como la pregunta, ¿y si da el tiempo? Es decir, en la experiencia, ¿no? Porque, pues, este, claro, en el doctorado, pues, uno no ve clases y eso, pero sí da el tiempo como para uno tener ese espacio de trabajo. Bueno, claro, si trabajaras como parte de la universidad y eso, pues, sería más cómodo, ¿no? Pero, y si no, digamos, como para estar en un trabajo normal, ¿qué tanto es posible? Generalmente los colegas que han hecho el doctorado afuera en este tipo de universidades de alto nivel, pues, siempre dicen, casi no te queda tiempo, ¿no? Hay que estar totalmente investigando. Entonces, no sé desde la experiencia de ustedes cómo lo ven. Y una última cosita que me quedó como la inquietud, es que tenía entendido, y por otras informaciones que he recibido, que actualmente en la normativa australiana, solo el estado de South Australia y West Australia eran los que tenían el beneficio de la educación gratuita para los hijos de estudiantes doctorales. Entonces, entiendo, entonces, que también en el estado de Victoria también tienen ese beneficio. Listo. Gracias, Álvaro, por tus preguntas. Vamos por puntos. Entonces, el GPA o el promedio sí va a jugar un papel importante. Entonces, lo que yo te sugiero es que vayas a la universidad específica en la que estás buscando, ellos van a tener publicados exactamente los requerimientos. Ya si hubiese un espacio para flexibilizar esos requerimientos, etc., ellos te lo van a decir claramente. Seguramente va a estar revisado allí. Si no cumples A, entonces debes cumplir B. Y si no cumples B, entonces C. Y hay unos escenarios que te dan si es que no llegaras a cumplir ese requerimiento de GPA o de promedio. Entonces, eso sí va a depender de cada institución de manera individual, pero como es un programa académico y un rigor académico tan contundente, sí, digamos, la parte académica juega un papel muy importante y el GPA va a ser un factor evaluador allí en esa ecuación. Ahora, si te da el tiempo para trabajar, justamente es un programa que es riguroso, pero de nuevo, como le decía Andrés al comienzo, depende mucho de tú cómo organizas tu tiempo. En nuestra experiencia vemos que probablemente el primer semestre es un semestre de adaptación, un semestre en el que generalmente todo es nuevo, ¿no? El país, el idioma, el contexto, el programa. Y generalmente ese primer semestre, digamos, cuesta involucrarse con un trabajo de medio tiempo o con un trabajo de tiempo completo. Y usualmente a partir del segundo semestre de la estadía es cuando ya los estudiantes se sienten un poco más a gusto, más enfocados, más adaptados a esta nueva dinámica y allí es donde de pronto resulta un poco más sencillo. Por supuesto, trabajar dentro del campus sería la recomendación, sería mucho más fácil desde todo punto de vista. Y sí, en efecto, el estado de Victoria también ofrece gratuidad para el colegio de los hijos de estudiantes doctorales en todo el estado. Listo, creo que hay respuestas a tus preguntas. Leirina, ¿sabes si hay otra pregunta? Bueno, vamos a culminar con las que tenemos en la cajita de Q&A. Voy a empezar con Ricardo. Él menciona, bueno, esto es más para el futuro. Mencionaría que recuerden que para participar por el crédito beca no es obligatorio que ya estén como tal admitidos a un programa de doctorado o que ya tengan un supervisor para su programa. Acá lo que necesitamos es que la decisión ya esté tomada, es decir, que ya sea definida la universidad y el programa de doctorado. En caso de que ya cuenten con la aceptación de un supervisor, ahí sí pueden adjuntar este correo donde su tutor afirma que va a ser su tutor, valga la redundancia, y esto se tomará también como admisión para nuestro criterio de selección. Eso sería un poco para responder la pregunta de Ricardo. Y voy con la pregunta de Peter, que tal vez para que sea un poco más eficiente, no sé si la puedes revisar desde el chat, Natalia, para que la puedas leer toda. Bueno, dice que tiene dos inquietudes, la primera es acerca del nivel de idiomas, cuántos son los puntajes requeridos, exámenes internacionales, o eso depende de cada universidad, o según si existen becas en el campo de las humanidades, y si los procesos son iguales a los que nos presentó en la charla. Sí, sí, en efecto, digamos que yo les doy la generalidad, usualmente es un C1 en el marco común europeo, 6.5 en el IELTS, y su equivalente en TOEFL, o Cambridge, o no Pearson, hay muchos exámenes internacionales que se aceptan, pero sí es mejor que ustedes vayan a cada universidad puntualmente y revisen esos requerimientos en detalle. Pero con las humanidades, sí, de hecho Australia tiene muchos estudiantes doctorales en humanidades y me encanta, me encanta porque la gente piensa que un doctorado es solo como una persona escondida en un laboratorio y resulta que la investigación tiene muchos contextos. De hecho, hace poco tuvimos, y siempre vi este ejemplo, de una estudiante colombiana en antropología y no tenía como tal publicaciones en revistas indexadas y soportó su postulación con un video, con un documental que hizo investigando unas comunidades indígenas y eso era una investigación que resultó en este documental que estaba muy bien documentado, valga la redundancia, con lo cual fue, digamos, un requerimiento que le sirvió para la admisión a las universidades australianas. Entonces, pienso que Humanidades tiene de pronto ciertas características que ustedes podrían hablar con la universidad directamente o con su supervisor doctoral para ver de qué manera se cumplen esos requerimientos, pero por supuesto puedes hacer un doctorado o una investigación en áreas de las Humanidades y las Ciencias Sociales en todas las áreas, en general. Bueno, vamos con la pregunta de Sara. ¿Cómo puedo saber cuánto tiempo de duración tiene el doctorado? Entiendo que eso es relativo al avance de la investigación. Mínimo tres años en el caso de Australia, pero lo que te digo es que nuestra experiencia, que fue el comentario que hice, las estadísticas nos dicen que los estudiantes generalmente duran cuatro años, pero si tú lo sacas en tres años, perfecto, mínimo tres años para que te puedan otorgar el título de doctor en el sistema educativo australiano. Seguimos con preguntas del idioma. Acá recuerden que eso va a depender de la universidad. Sin embargo, acá Sebastián nos pregunta, si no se cuenta con los certificados de inglés, si no otros certificados universitarios, ¿se puede aportar o se debe certificar el tutor que él acepta ese certificado? ¿Estás del requerimiento de inglés? Sí, sí, señora, requerimiento de inglés. No, el requerimiento de inglés no lo hables con el supervisor. O sea, la parte administrativa no la hablen con el supervisor. Los supervisores usualmente en eso se enredan. Ellos no saben cuál es el requerimiento de inglés, de eso se encargan las oficinas de admisiones. Con el supervisor lo que ustedes tienen que hablar es su propuesta de investigación. Acuérdense de lo que hablamos, de la importancia de la propuesta de investigación. Tengo que cautivar a mi supervisor, de tal manera que diga, ah, un momento, acá este estudiante doctoral de Colombia me gusta. Voy a tener una conversación con esta persona por Zoom. Vamos a tener una reunión. Vamos a ver de qué manera nosotros podríamos soportar o apoyar esa propuesta de investigación. Entonces, con el supervisor, solo lo académico y lo de investigación. Y con la oficina internacional de cada universidad o con el equipo de admisiones, ya pueden hablar específicamente de los requerimientos administrativos. O sea, el nivel de inglés, las notas, etcétera. Y, bueno, creo que culminaremos con una pregunta de Daniel. ¿Hay programas doctorales enfocados en gestión de proyectos a nivel de ingeniería? ¿Está hablando en mute? Sí, como les digo, sí hay programas doctorales en nuestras universidades, en todas las áreas del conocimiento. Y acuérdense ustedes, vuelvo y lo repito, que no es que encuentren doctorado en ingeniería, doctorado en, no, sino es doctorado, PhD. Y ustedes buscan ese grupo de investigación o esa universidad que investigue en esa área puntual en la que ustedes están interesados o ese investigador que se interese en el tema que ustedes tienen. Acuérdense que o ustedes hacen su propuesta de investigación, proponen el tema de investigación o se vinculan a un proyecto de investigación que ya está en curso. Bueno, con eso concluimos el espacio de preguntas. De nuevo, agradecerte, Natalia, por la presentación, por responder cada una de las inquietudes. Quiero recordarles a todos que si están interesados en que su doctorado sea financiado por Colfuturo, pueden asistir a nuestra charla virtual este viernes a las 8 de la mañana en nuestra página web, donde conocerán más a detalle cuál es el esquema de financiación y si en este caso es adecuado para su proyecto de vida. No sé si antes de concluir quieras dar un consejo final, Natalia. No, Leidy, gracias a ti y a todo el equipo de Colfuturo siempre por invitarnos a este tipo de encuentros y espacios tan valiosos para todos, para los estudiantes y para nosotros. Quiero primero felicitarlos por estar considerando un proyecto de educación superior en el exterior. Pienso que esto va a aportar muchísimo a su desarrollo profesional y a su desarrollo personal. No piensen que hay imposible, siempre les digo. No vean a las universidades muy lejanas. Hay muchas maneras de llegar ahí. Obviamente hay que prepararse, hay que informarse, hay que tomarse el tiempo que un proyecto de estos requieren, pero estoy segura que no se van a arrepentir. Va a cambiar su vida por completo, así es que anímense y nosotros estamos acá para apoyarlos en lo que necesiten. Muchas gracias, Natalia. Esperamos vernos en una próxima oportunidad y gracias a todos por unirse a esta sesión. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. ¡Gracias!